Niño lindo Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Pada, 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 pada Con tus ojos lindos, Jesús mírame Y solo con eso, y solo con eso Me consolaré Con tus ojos lindos, Jesús mírame Y solo con eso, y solo con eso Me consolaré Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Esa es tu hermosura, ese es tu candor El alma me roba El alma me roba Me roba el amor Esa es tu hermosura, ese es tu candor El alma me roba El alma me roba Me roba el amor Pada, 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 pada Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Con tus ojos lindos, Jesús mírame Y solo con eso, y solo con eso Me consolaré Con tus ojos lindos, Jesús mírame Y solo con eso, y solo con eso Me consolaré Niño lindo, eres tú mi Dios